Hola muchachos, la información, el fuente, el libro, lo recomiendo, uno dirán que de izquierda, otro de derecha, bueno, depende de donde estés parado, en resumida cuenta da lo mismo. El hecho de que entre los objetivos políticos del Partido Comunista ha tenido siempre en la mira intervenir directamente a esa institución, a las Fuerzas Armadas de Chile. Esta información se dio a conocer y es bastante grave, los hechos. En diversos congresos, incluso programas presidenciales o documentos programáticos, durante las tres décadas, es lo que ha hecho en todos los países donde ha gobernado o ha intentado gobernar el Partido Comunista. De hecho, en el Congreso XXI del Partido Comunista, el año 2001, dedicaron un capítulo sobre democratizar las Fuerzas Armadas, es decir, en el año 2020. El convocatorio de otro Congreso, el Congreso XXV, volvió nuevamente al mismo tema, los desafíos de una política de defensa. Es así que con Galo a Deisteyn del Partido Comunista, su secretario de las Fuerzas Armadas y el partido de Guillermo Teller, han avanzado por primera vez a estos objetivos en forma concreta. Lo primero fue despedir a más de 70 funcionarios, colocar una veintena de asesores políticos, la gran mayoría militantes del partido político. La polémica de Galo para intervenir la adecuación de las Fuerzas Armadas es el siguiente. El subsecretario, hace la intervención de las Fuerzas Armadas, fue emitir una resolución exenta, número 4458, el día 20 de julio del año 2022, es decir, este año. En ella, la intervención directa está basada en la formación y la educación del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, lo que ha generado un fuerte rechazo al interior de las instituciones de los sectores políticos y de ex ministro de defensa, que mostraron su malestar que salió en una columna completa en el diario Mercurio, si le interesa buscarlos. Como parte del plan de infiltración, pidió a las ramas de las Fuerzas Armadas, el listado de profesores de las escuelas matrices, su currículum y además su situación contraactual. Además, se le exigió la información de planes de estudio año 2022 de cada asignatura, ramo, que se imparte en la escuela de oficiales y su oficiales, así como la biografía existente o la biblioteca de las escuelas matrices y de oficiales y su oficiales de cada rama. El comisario político de las Fuerzas Armadas, podríamos decir que es el señor Galo, reestructuró la división de asuntos de la institución en la Unidad de Educación Militar para darle funciones intervectoras. La división de dirigente Erics Layana, militante del RDA de 31 años, ex jefe de gabinete del diputado Jorge Brito, quien con amplios poderes se convirtió en un verdadero comisario político, cuenta el ministerio. La Unidad de Educación Militar, el secretario, puso a cargo un hombre de confianza del Partido Comunista, el señor Guillermo Teller, Ernesto Nicolás Uribe Sinfuente. O sea, Teller sigue gobernando dentro de la moneda. El segundo gobierno de Michel Bachelet, este desempeño como asesor de la ex ministra comunista Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social, según confirmaron fuentes, el sector de defensa Uribe es el verdadero intervector de las Fuerzas Armadas en un proceso formativo y de educación. Esta injerencia en la formación académica y planes de estudio de las Fuerzas Armadas chilenas es una apertura de adoctrinar injerencia en la formación académica y planes de estudio a nivel nacional, formación de contingente en el extranjero, considerando tanto la realidad y las verdaderas necesidades de Chile o nacionales, como un enfoque amplio, multireal y realidad internacional. La decisión es de marcarse dentro del Partido Comunista en materia de defensa, según varían varios documentos revisados. El PC quiere que haya un control sobre las actividades cotidianas de las Fuerzas Armadas y sobre las instituciones de la defensa. El Partido Comunista también quiere que se avance en la conformación de un sistema de conducción y control de las actividades de la defensa por parte de la institución democrática, sobre actividades cotidianas de nuestras Fuerzas Armadas, también sobre las instituciones relacionadas con las Fuerzas Armadas, como es el Ministerio de Defensa y sus respectivas subsecretarías. También, al potenciar nuestro desarrollo en esta área, estamos contribuyendo a la construcción de una alternativa de poder real. Galo, que es la subsecretaría donde está él, genera la correlación de las fuerzas políticas necesarias para tramitar hacia un modelo de Fuerzas Militares Conjunta bajo el mando de Estado Mayor Conjunto, terminando con la dinámica actual, donde los comandantes en jefe de las ramas cantrense deciden sobre sus áreas de manera independiente, privilegiando sus propios intereses, dice el documento. El programa de Borix para Fuerzas Armadas coincide con el PC. El subsecretario Galo no solo está cumpliendo los dictados del PC, sino al mismo tiempo el programa del presidente Gabriel Borix, en lo relativo a las Fuerzas Armadas. El proyecto educativo original de Borix, cuando presentó antes el presidente o candidato, el proyecto educativo de la institución de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, debe terminar con la autonomía y terminar con la descentralización. El Estado, a través del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Educación, debe definir el carácter objetivo y alcance de planes de los currículos, de formación, además de la selección e ingresos de la juventud en la escuela Matrices, en coherencia al actual desafío del conjunto del país, sostiene el programa de Borix. También señala que la apuesta es reivindicar la división de clases, patriarcado interior de las Fuerzas Armadas, bla, 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 que todo el mundo ya sabemos qué significa eso. En resumida cuenta, lo que ellos quieren hacer es una intervención directa a la formación o el tipo de educación que está recibiendo la escuela Matrices. Esto, de cierta forma, hoy día no están, incluso varios políticos, no estarían de acuerdo con esta nueva forma de ingresar respecto a la injerencia directa del gobierno con la formación de los militares. O sea que cada escuela Matrices, todos sabemos, tiene formación diferente o se ha ido adaptando en forma diferente. Pero, como le dije anteriormente, esto de intervenir directamente a un presidente deja claro dos elementos fundamentales. El primero de ellos es que ellos quieren, de cierta forma, desarmar la actual formación que tiene cada escuela Matrices. Lo que no se ha sido muy bien recibido por ex ministro de defensa, de entre ellos Rabinet, donde cuestiona este tipo de planteamiento basado conceptualmente en dos elementos. El primero, cada institución es independiente entre sí, cada institución tiene su propia formación y cada institución se ha desarrollado dentro de su propia formación. Entonces, lo que aquí está haciendo el señor que interviene directamente a las Fuerzas Armadas, quieren colocar civiles que tengan la capacidad de intervenir directamente en la formación. La pregunta es, si ellos saben de estrategia militar, si ellos saben de formación militar, si ellos saben de otro tipo de elementos, que a lo mejor estos profesores no saben, podría ser. Pero esto es bastante grave. Así que le he dejado, bueno, porque esto se viene de hace rato que el Partido Comunista quiere intervenir. ¿Por qué le interesa intervenir en las Fuerzas Armadas? Porque es un elemento para ellos primordial basado en el concepto de lo que pasó en 1973. Estos tipos viven en el pasado, no creen que las Fuerzas Armadas chilenas estén actualizadas, no creen que las Fuerzas Armadas hoy día son distintas, no les cuesta creer eso. Y por eso no quieren intervenir. Sería peor, porque imagínense de intervenir la educación, o sea, tener una formación de acuerdo a lo que ellos quieren, raro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!